Saquemos la bandera del rencor, damas y caballeros, con estas declaraciones de Fernando Alonso. Prepárense, porque están cargadas de banderita del rencor. Alonso dice Toma ya. Cortita y al pie. Ya está. Este dardo, ¿alguien se puede imaginar hacia quién va? Eh, Giancarlo Fisiquela. ¡Mierda! Casi, casi. Es un buen ataque teledirigido hacia Esteban Ocon y todo el equipo al pin. Yo creo que no es solo Ocon, yo creo que es todo el equipo al pin. Más le das declaraciones de Alonso que dice en Sky Sports. Dice Lance es un piloto que piensa como un compañero de equipo, como ya vimos en Bakú. El año pasado me pasó todo lo contrario. Yo era siempre el primer objetivo de mi compañero. Uf, ese siempre. Y eso, obviamente, es algo que no beneficia en absoluto al equipo. A ver, no quiero que caigamos en la crítica fácil a Esteban Ocon, que está muy de moda en Twitter, poner a caldo a Esteban Ocon. Porque sí y ya está. Pero, el propietario de esa botella que tienes tú en mano, Jorge, es verdad que parecía que había una tentación de Esteban Ocon por siempre ir un poquito más al límite con su compañero de equipo en 2022. No digo ni que esté bien, ni que esté mal, ni que sea legal ni legal, eh. Pero sí que eran unas luchas mucho más feroces de lo que esperamos entre compañeros de equipo. Sí. Para romper una lanza en su favor, diré que es lo mismo que hizo con Checo Pérez y lo mismo que ha hecho con todos sus compañeros. No creo que sea una cosa personal contra Fernando, sino es un poco la estrategia de competición de Esteban. Yo sé que la comparativa real está contra mi compañero, me mido contra él, entonces le tengo que ganar sí o sí. Porque si me gana mi compañero de equipo, entonces es mi posición la que está en entredicho. Además, bueno, es un piloto que ha tenido que luchar muchísimo hasta llegar arriba, ha pasado muchas penurias, entonces es casi cosa de traumita infantil, ¿no? Se puede decir que Esteban Ocon sea tan fiero para mantener su posición dentro del equipo y para defenderse. ¿Es inteligente hacer eso? No. Porque ha llegado a costar podios al equipo Racing Point, al equipo Force India, ha costado algún podio o algún resultado importante al equipo Alpine también. Y aparte, cuando estás luchando por algo importante, puedes llegar a entender que sea así de fiero. Cuando estás luchando por una sexta posición, por una octava posición, con un equipo en reconstrucción y al alza como estaba Alpine, no toca. Lo que toca es trabajar juntos y no era lo que estaban haciendo Ocon y Alonso el año pasado, por parte de Esteban Ocon. ¿Están trabajando juntos este año Stroll y Fernando? Parece que sí, la relación es increíblemente buena. Yo ahí también voy a dar el pequeño toque de ventajismo de, hombre, Stroll tampoco es Ocon. Es mucho más fácil cooperar con un piloto al que le sacas un segundo y medio por vuelta. Es el tema. Que Ocon veía que tenía una posibilidad de ganar Alonso. No hay ningún escenario en el que Stroll vea una posibilidad de ganar Alonso. Recordemos que en la última carrera Alonso está en podio y Stroll está décimo segundo. Dicho lo cual, sí es verdad que el ejemplo de Bakú es exquisito. Porque hay una fase de la carrera, hay un par de vueltas en las que Ocon, como está muy cerca de Alonso, porque había un tren de DRS, tiene una posibilidad de quizá atacar a Alonso y dice, no lo voy a hacer porque tiene más ritmo él. Eso es un ejercicio difícil. Es un ejercicio de madurez que muy pocos pilotos son capaces de hacer. Es decir, ok, le podría adelantar, pero en tres vueltas me va a volver a adelantar, vamos a perder el tren de dos de delante para una lucha que no se va a quedar en nada. Y eso hay que reconocérselo, que pensó en el equipo, que no es habitual que un piloto de Fórmula 1 piensa así en el equipo. Yo eso es lo único que veo. Dicho lo cual, en Australia se toca en rueda a rueda, en Bahrein le pega un viaje monumental. O sea, tampoco es que esté 100% preocupado por... O sea, podría haber tomado menos riesgos en esas salidas para esquivar a Alonso de cualquier forma. Pero bueno, yo creo que es una situación muy diferente con Esteban Ocon, pero sí entiendo por qué dice Alonso esto. Es que en la cabeza de Alonso, en un equipo como era el año pasado, te sentías que todo estaba en tu contra. Incluso en Canadá, cuando él clasifica segundo por una mala coincidencia con el momento del coche de seguridad, de repente te clavan órdenes de equipo cuando tú tienes neumáticos nuevos para que no adelantes a Ocon. Todas las negociaciones contractuales ponen a Ocon como primer piloto. Te sentías poco querido y encima a tu compañero le dejaban hacer lo que quisieran. Hay varias salidas donde Ocon va muy al límite solo con Alonso y no con los otros pilotos. La de Hungría es criminal. Por ejemplo, por ejemplo. Pero no fue un hecho aislado. Entonces, claro, tú te sientes atacado por el único aliado que tienes y que encima el equipo no te respalda cuando tú has ganado dos mundiales y eres tú la cabeza del equipo. Y vienes hasta un Martin y es todo de color de rosa. Tu compañero te respeta, todo está en caso, todo va bien. Entonces, claro, yo me intento poner en la cabeza a Fernando Alonso y, claro, es un cambio de vida en una… Ya no lo pensemos como piloto de Fórmula 1, pensemoslo como ámbito laboral. En un lugar que te sientas atacado, 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 frustrado y de repente en otro lugar que te invitan a comer todos los días, te tratan bien, te hacen caso. Claro, es que estás mucho más contento y no tienes problema en decirlo en voz alta. Se le está tratando como lo que es, que es un bicampeón del mundo. El año pasado hubo algunos gestos por parte de Alpine que realmente no casaban con la figura del piloto que tenían. Y no entiendo muy bien a qué atiende esto, ¿no? Porque ni siquiera es ya en 2022, Tom. Es que en el 2021, por ejemplo, Loren Rossi dice a final de año hemos renovado el contrato de Fernando Alonso. ¿Cómo que hemos renovado el contrato de Fernando Alonso? ¿No había firmado Fernando para dos años? ¿Por qué sellas la renovación para 2022 cuando ya era algo que estaba dentro del contrato? Me gusta como ejemplo, porque es como redundar en lo que ya se da por hecho para notarte el tanto tú. Hemos decidido nosotros que tú sigues en el equipo, por más que estaba firmado. Todo ese juego que se hizo a tres entre Fernando, Ocon y Óscar Piastri. Esas declaraciones de Luca de Meo, además con un poco de alevosía en el Gran Premio de España diciendo que hay que proteger a nuestros tres pilotos. ¿Qué tres pilotos, Luca? Tú tienes a Esteban y a Fernando y Óscar Piastri es un reserva como puede ser cualquier otro. Estamos viendo lo que está haciendo Piastri este año. Bien, ok, más o menos le está aguantando el pulso a Lando, pero ya está. No es un bicampeón del mundo. Ha salido de una relación tóxica. Fernando ha salido de una relación tóxica y ahora se siente protegido por el equipo Aston Martin y sabemos que Fernando cuando tiene que sacar la lengua a pasear, la saca. No tiene problema en hacerlo y en este caso tiene argumentos. Para mí tiene argumentos que a lo mejor son palabras que hay alguna gente... Luego depende del estilo que tenga cada deportista y el estilo que tenga cada uno en su comunicación. Habrá gente que dirá, bueno, igual no hacía falta hablar de esto o igual sí que hace falta hablar de ello. Pero yo creo que aquí el argumento de Fernando es absolutamente válido. Yo creo que tiene razón el año pasado. No se le trató bien y este año sí se le está tratando bien. También, aviso navegantes, quinta carrera. Sí, sí, sí. Llevamos cinco, ¿eh? Sí, sí, sí. Llevamos cinco. Quiero verte qué pasa dentro de un año o de dos o de X años, dependiendo de cómo vaya la relación con Aston Martin. Pero, tío, ya desde que empezó la cosa con Alpine, ya habían cosas que no olían bien, tío. Con Aston Martin arrancó bien y ya desde Alpine arrancó mal, sí, sí, sí. Esa sensación inicial, al menos, no la tenemos aquí. Sí, sí, sí. A mí lo único miedo que me da es que Stroll es el propietario del equipo o el hijo del propietario. Entonces, lo que quiero ver es qué va a pasar cuando haya una pieza nueva, una gran mejora. ¿A quién se la ponen de los dos? Por ejemplo, ¿qué decisión toma Aston Martin ahí? Cuando, si por lo que sea, se da una situación como en Monza 2021, donde McLaren tuvo que elegir si dejaban ganar a Ricciardo o dejaban adelantar a Norris, si hay una situación así, ¿qué pasará? Eso es lo que yo quiero ver. Porque ahí va todo bien hasta ese momento. Pero ¿sabes lo que pasa? Que Alonso terminó la carrera tercero y Stroll la terminó décimo tercero. Bueno, ahí está. Es que ahora mismo hay alguien en el chat y alguien dentro de soymotor.com, encarnado en Tito Más Slaffer, que tenga alguna duda de quién es el piloto número uno y a quién hay que darle toda la prioridad dentro de Aston Martin. O sea, es que ni siquiera, es que ni el propio Lance. O sea, para mí, quiero extrapolar lo que pasó en Bakú y quiero tomar a Stroll diciendo no voy a atacar a Fernando, como a Stroll diciendo dale a él el alerón, dale a él el suelo, dádselo a él. Sí, sí, sí. O sea, objetivamente no hay ninguna duda, no solo porque sabemos que Alonso va a ser más rápido en todas las carreras de la temporada, sino porque ya hay una diferencia en el Mundial increíble. Entonces, aunque sea por si acaso descalifican a Red Bull, darle opciones de Mundial a Alonso, yo qué sé, por lo menos para... Sí, pero pasó, ¿eh? Pasó con Sebastian Vettel en los primeros años de convivencia, que había una pieza y se la daban a Stroll y no a Vettel. Era más igualado al duelo y lo que quieras, pero Vettel es cuatro veces campeón del mundo y a Stroll tienen una pole. Y se la daban a Stroll. A mí me da miedo, a mí eso es lo que me da miedo, porque no os equivoquéis, ¿eh? No me vale lo de... No, es que Lorenz Stroll es un empresario, entonces, como es empresario, me imagino que quiere ganar dinero, la forma de ganar dinero es invertir en Alonso. No nos equivoquemos. Lorenz Stroll es empresario de moda, de ropa. Está en Fórmula 1, no porque sea empresario en las carreras. Está en Fórmula 1 para que su hijo sea campeón del mundo de fútbol, sí. De Fórmula 1 en algún día. Y todo lo que hace, lo de comprar equipos, lo de meter a Alonso ahí y tal, es todo para que su hijo sea campeón del mundo. Claro. Entonces, no va a ser tan fácil en el momento que haya una victoria, que tú elijas si se la das a Alonso o a tu hijo. Es que yo creo que se la van a dar a Stroll, ¿eh? Si están en la situación de Italia 2021, de McLaren, creo que se la dan a Stroll. Por eso digo que me da miedo. Porque genuinamente creo que se la dan a Stroll. Y porque yo se la daría a Stroll. Yo si fuera a Lorenz, se la daría a Stroll. Entonces. Yo. Mira, tengo esas dudas también, Tom. Estoy absolutamente de acuerdo. Tengo esas dudas. Pero tengo todavía más dudas de que vayamos a ver ese caso. Claro, claro. Ese es el tema. Ese es el tema. La ventaja que te da Alonso es que no llegues a ese momento. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Si estuvieran. Porque mira, oye. Stroll no está siendo competencia para Fernando. Ocon el año pasado aprieta a Fernando, ¿eh? Sí, sí, sí. Está más cerca. Está mucho más cerca. Cada cosa lo que sea. Para mí me parece que Fernando es mejor que Esteban Ocon. Creo que ha quedado demostrado. Y hace muchas guarradas Ocon el año pasado. Pero desde la misma forma, tío, Ocon es un pilotazo. Y el año pasado hay momentos en los que aprieta mucho a Fernando. Y por eso a veces están tan cerca en pista. Yo no veo a Stroll haciendo eso. Y mira que defiendo la figura de Stroll, ¿eh? Creo que es un piloto que en ciertas condiciones saca un brillo. Tiene, creo que en todo su ser hay una esquinita en la que hay un talento increíble. Pero ese talento llega en la clasificación en Mojado de Turquía, en la clasificación de Mojado de Monza, en el podio que hacen Azerbaiyán y para de contar. Entonces, va a ser muy raro que se dé esa situación de que ambos estén tan parejos como para que el equipo tenga que decantarse por Lance. Y por eso yo creo que también reina esa tranquilidad dentro de todo el mundo. Porque dicen, es que no vamos a tener este conflicto. Ya, ya, ya. Yo creo que para Aston Martin mucho mejor que no llegue ese momento. Que si alguna vez tiene un coche para ganar una carrera, que Stroll esté muy por delante y Galón se lo eliminen con uno o al revés, no importa. Pero que no se encuentren, que no estén remotamente cerca.